Tenemos más información, el ministro de educación Jaime Saavedra ha explicado que una de las formas de incrementar el aprendizaje de los estudiantes de nivel secundario es establecer jornadas escolares completas. Veamos. El ministro de educación Jaime Saavedra planteó la necesidad de incorporar en la enseñanza secundaria jornadas completas de estudio. Este modelo consiste en implementar horas académicas por las tardes en las escuelas públicas. Por primera vez ha habido este año una evaluación del nivel de aprendizaje de nuestros chicos en la secundaria y yo creo que eso nos muestra la necesidad de invertir muchísimo más en la calidad del servicio que damos a nuestros jóvenes en la secundaria pública. Los aprendizajes en el nivel secundario se encuentran por debajo de los estándares establecidos. Así se dio a conocer en el reciente documento sobre el proyecto educativo nacional Balance y Recomendaciones 2015 presentado por el Consejo Nacional de Educación. El año pasado se implementó este modelo en mil escuelas, este año se han implementado en 600 más y el país tiene que continuar con la implementación de este modelo con cientos de escuelas cada año de tal manera que de aquí a unos 7, 8 años ya las 8 mil escuelas secundarias del país hayan podido transitar ese modelo. A nivel de Latinoamérica el 60% de estudiantes no supera el nivel de rendimiento esperado en cuanto a lectura. Si se trata de matemáticas el Perú aparece solo por delante de Indonesia con un 74,6%. Es una secundaria que tiene mucho más horas pedagógicas, los chicos están hasta las 3 de la tarde, la escuela queda libre en la tarde para que siga siendo parte de la vida del chico con actividades extracurriculares. Un estudiante con bajos recursos económicos tiene 7 veces más probabilidades de mostrar bajo rendimiento escolar que otros alumnos de mejores condiciones, señala el estudio. Es preciso atender el rendimiento de la secundaria en el área rural. Es preciso atender el rendimiento de la secundaria en el área rural, señaló el ministro de Educación Jaime Saavedra. Gracias.